Y no es la única incorporación de la tercera temporada de Gran Hotel, porque en mi boca cerrada sí que no pueden entrar moscas y como yo suelte esto sí que me meto en un lío, pero, porque el otro día claro, yo estaba andando por allí, fui al barco que se rueda al lado de Gran Hotel y de repente me topé con otra actriz que se incorpora a la siguiente temporada, pero no puedo decir nada. Pero, sí se puede decir que Megan Montaner también va a estar en Gran Hotel. ¿Has coincidido con ella? Sí, 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 y hoy también nos hemos visto, además llegamos las dos a las pruebas de pelo y estábamos con las dos de ¡ah! las dos muertas de la risa y como diciendo, y ahora que nos hemos visto hoy es como, esto no es ritmo ni es nada, esto no es trabajo. Claro, porque ¿quién te va a entender a ti mejor que Megan Montaner? Claro, claro, las dos nos miramos como, ayer hemos tenido cuatro secuencias y esto en esta serie es tener mucho, cuatro secuencias, que en un día igual hace seis o así. Claro, allí en donde estábamos las dos en una diaria era como, cuatro secuencias, no es nada. ¿Cuántas secuencias hacían en Bandolera al día? Pues al día llegamos a hacer... once. Vamos, yo solía tener siete todos los días. Siete mínimo. Y además siete secuencias de muchas seis páginas, cuatro páginas cada secuencia. Aquí, las más largas que yo he leído en los guiones tienen dos páginas. ¿Cuánto tardas en aprenderte un guión de Gran Hotel? No lo voy a decir que luego me ponen más, pero poco, o sea, nada, no es comparable. Es distinto del trabajo que hay que hacer, es que es distinto, ¿sabes? Es muy diferente, es muy diferente. Se pregunta Rocío Lozano que si tendrá secuencias con Megan Montaner en Gran Hotel. No lo sé, es posible, si en alguna coincidiremos. De momento nuestras tramas son paralelas y no coincidimos, no estamos ahí, pero sí, seguramente que nos crucemos. Con quien sí que coincides, y gracias por recordármelo, Saipica Piedra, para Benz Martiño, es con John González. Sí. Claro, Julio Almedo, que está por allí en Gran Hotel. Sí, claro, el primer día pasando texto con él en la mesa, y esto era un poco raro todo, porque era otra vez volver a ritmo internado, también un poco esas paredes, ese halo de misterio que hay también en Gran Hotel, nos reímos mucho, la verdad. Claro que sí, reencuentro con John González. Bueno, y con Amaya y con John, estuve en SMS también. Y con Amaya y con John estuviste en SMS, cierto, cierto, cierto. Es que en esta serie has ido a llegar y conocía ya a casi todos los actores. Claro, ya tenías a Amaya, tenías a John. A Megan. Y a Megan. A lo tonto de las promociones que hemos hecho aquí en Antena 3, de todos, y nos conocíamos. Bueno, pues tendremos que esperar un poquito más para la llegada de la tercera temporada de Antena 3.